No, 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 lo estoy leyendo en el periódico Yo no lo puedo creer ¿Y sabe leer? Claro que se leen Decía bien claro ahí Hicieron Señores ¿Cómo están ustedes? Mira Hicieron un estudio que costó 3.5 millones de dólares Los científicos Un estudio que hicieron y descubrieron Que la persona que ve el show de la lechonera del barico Para que te esmorsille Se le quita el aburrimiento Se le quita la depresión Se le quita todo Así que regálele a su papá, a su tío, a su abuelo Claro ¿Una taquillita pa' el show? ¿A dónde? 7925.000, tcpr.com Si no se le quita el aburrimiento Ah, pues usted está, mano Hay dos personas que compraron VIP juntos Ajá Sí ¿Quiénes son esos? Ya compraron ¿Quiénes son esos? Pedro Pierluisi y Tomás Rivera Chá Compraron dos taquillas No te metas el lío Que después Después No quiero problemas No menciones eso ahí Aquí tú estabas llamando Que te pasaste toda la noche llamando ahí Y no me dejaste dormir Y un cuchicheo después por la mañana también Estaba llamando una persona ahí Una cosa que tengo ahí ¿Tú vas a llamando a los programas radio pa' hablar de política? Yo no estoy llamando a programas de radio Yo no llamo a nadie, ¿ok? ¿Tú vas a llamando al guitajeño ahí a Sansón? Yo no llamo al guitajeño Ah, pues te llamas a Solchen, a Solchen ¿Lo llamas? ¿A quién? ¿A Don Elotario? Ah, Don Elotario tampoco Yo no menciono a... Ah, a Faló ¿Tú te vas a llamando a Faló? No, señor A Faló, llama a Faló Yo en una época llamaba a Ojeda Pero ya ni lo llamo tampoco Vaya, ya no Estaba llamando a otra persona ¿A quién? Piroldo, es que no puedo... Dime Estaba llamando a... ¿A quién? No oigo, ¿a quién? ¿A quién? Ah, tú estabas llamando a tu tífono ¡Ah, Javier! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí va a tu tífono! ¡Oh, qué enchojo bochinchoso es ahí! Olvídate eso, hay enchojo bochinchoso Y nadie está seguro Yo no me meto en eso, olvídate Te gusta la dura Ah, escucha lo que digo acá Mira a Salandro tirando también ¡Ah! Déjalo, a Salandro lo vamos a poner en el show Pero en la parte de atrás Atrás, allá, llegando a la autopista Oye, ¿y se puede saber... ¿Qué? ¿Desde cuándo están juntos? ¿Qué? ¿Juntos de qué? ¿Y no estás llamando a... Estoy llamando a tu tífono Porque me enteré que en la escuela Las maestras quieren hacerse las chaquetitas Los uniformes de su escuela Ah, sí Y entonces Estoy hablando con tu tífono Que me va a conseguir unos matineros Porque yo voy a decir que soy costurero Para cogerle las medidas ¡Para, para, para! ¿Qué tiene que ver La costura, tu tífono y la lechonera? Oye, que la... Que en la lechonera Yo voy a decir que soy costurero Para cogerle las medidas a la maestra ¡Tángalo! Mira, mira, mira Mira, mira ¡Eh! Piti, espérate que yo no compré fruto ¡Ahí está! Mira, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Me conseguiste las cosas? Te traje todo lo que me pidiste Ajá Aquí, por aquí Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí está Y ya tú sabes que estés bien calladito Lo que todo dijiste Calladito que nadie se entere Que nadie se entere Lo que pasa es que me enteré Que en la escuela van a hacerse las maestras Los uniformes Y yo voy a decir que soy costurero Para cogerle las medidas a mi sinlope ¿Verdad? ¿Tú dices que qué calladito? Sí, calladito Muchachos entonces lo dijo a Panin y todo Panin regó todo eso por ahí ¿Qué Panin y Panin? Nadie sabe nada Regó todo eso por ahí ¡Nadie ha dicho nada! Que Panin es una tumba ¿Quién? Panin Una tumba abierta ¡No olvídese de eso! Supone que tú no dijeras nada a nadie de esto Bueno, pero es que eso me se afo Se lo dije al nene Yo lo que quiero es Hacerme pasar por costurero A cogerle las medidas a la maestra ahí ¡Ja, ja, ja! No No, yo no te voy a ayudar ahí ¿Qué? No, yo no te voy a ayudar ¿Cómo que lo voy a ayudar? Que yo no te voy a ayudar en eso ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Yo sin eso yo no te voy a apoyar De que tú estés sacándole costura A la mujer y tocándole eso Porque eso no va conmigo Pero tú disfrutes, por favor Yo lo que quiero es la medidita para tu No, señor Yo no te voy a ayudar en eso Mira que yo Y que yo, mira a este Yo no jamás en la vida Voy a caer en ese gancho tuyo Porque Bueno Rapidito Sí, rápido Bueno Sí, 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 por así No voy a estar pegándote No, 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 no Seguro que sí Seguro Mira, 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 mira Mira que en mi vida De Imalaya sea mi suerte 70 veces Buena ¿Quién yo eres? Maneco Maneco El puerco El puerco no Maneco, el dueño ¿Quién es? ¿Quién es? Es Epirordo Oye, Maneco ¿Qué pasó? Hay una pregunta ¿Va a comer algo? No, no, no Me dijeron que tú te eras Te habías metido a costurero ¿Que yo había metido qué? Que te habías metido a costurero Sí, 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 sí Soy costurero Sí, sí, soy costurero ¿Qué pasó? Que era ¿Quién le dijo eso a usted? Me lo dijo Chuchiferuti Una tumba Tutti frutti Yo no, yo no Se lo dije a tú Mira, tú tienes que quedarte callado De esas cosas Yo no sabía que tú venías para acá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cógelo Cógelo Mirando 70 veces ¿Qué quieres? Yo quiero que me hagas una chaqueta ¿Que yo le haga qué? Esta está podría Yo quiero que me hagas una chaqueta La chaqueta no está podría El que está podrido es usted Eso es cierto Mire, ¿usted quiere una chaqueta? Sí, que me haga una chaqueta Sí, que me haga una chaqueta Sí, nueva Pues venga mañana ¿Ahí? ¿Usted viene mañana? ¿Mañana? Y mañana le haces la chaqueta Ajá, mañana Tengo chaqueta nuestra ¡Prende el jadio, desgraciado! ¡Prende el jadio! Trállese mi suerte setenta veces, ¿tu visto como es la cosa? Ah, pero bendito ¿por qué no le cogiste a las medidas? ¿No por qué no lo hago? No, no al viejo! Eres una rata... ¡Cállate la boca! Después de eso me lleva a coger po el encampo. ¿Yo te de qué? ¡Yo quiero coger po el encampo! ¡Yo quiero coger po el encampo! Así que te quedas calladito. Mira a la maestra, mira, mira. Ave María. Hola. Ave María. Ay, Mési López. Hola, mi ojito. Ave María. Ey, 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 ey. Mirando, mirando, mirando. Mirando, mirando. Mirando, mirando, mirando. Mirá, carajo. Mirá, mirá. Suéltalo. Mata, tu despendido. Tú sabes cómo me pongo cuando me da hambre. Sí, pues no, pues come eso. Ave María, ¿cómo está usted? Sí, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Mira, pues es que me dijeron que tardé costurero. Sí. Yo soy costurero hace años. Hace años, sí. Ay, pues mira, pues no me equivoqué. Es que yo estaba, tú sabes que yo empecé la escuelita. Sí, gracias a Dios. Y pues en la escuela no permiten que, ¿verdad? Uno esté con trajecitos cortos. No, 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 trajecitos así como ese. Déjeme ver ese cómo le queda. No, no, bueno, el traje le queda bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Tacho, papá! El traje le queda bien, pero para la escuela no es adecuado. Sí, no es adecuado. Entonces, pues yo quería ver si me podías hacer una chaquetita. Una chaquetita, sí. Sí, una faldita debajo de la rodilla. Debajo de la rodilla, sí. Exacto, para ir decente, claro. En eso somos expertos. Ah, pues perfecto. Pero primero tenemos que coger las medidas para que no haya dudas. Pero yo las tengo. No, 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 mi amor. Hay que coger las medidas nuevamente para que no haya dudas. Ok, está bien. Vamos a empezar, vamos a empezar. Ok. ¿Dónde me paro aquí? Espera un momento. Ah. ¿Qué quieres? Que me hagas la chaqueta. ¡Te dije que vinieras mañana! Ah, pero hoy, ¿qué viejo hoy? ¡Hoy es hoy! Hoy no es... ¿Y cuándo fue que yo vine? ¡Hoy! ¿Cuál? Yo dije que viniera mañana. Ah, mañana. Sí. Pero hoy no es mañana. Hoy no es mañana. Ah, me está bien. Si hubiese sido hoy, yo solo tenía que decir ayer. Ay, está bien. ¿Me lo dijiste ayer? ¡No! ¡Ay! ¿No me lo dijo? Venga, mañana. ¿Mañana? Sí. Ah, pues está bien. O sea que... ¡Vete ya! Me voy. Me voy. Bueno, pues. Vengo mañana. ¡Mañana! Gracias. Ay, perdón, Emisi. ¿Qué pasó? Aquí está. Ahí. Acúntate ahí. Yo quiero... Déjame despertamente dar. ¿El qué? El dedal. ¿Para qué? ¡No! ¿El qué tú quieres? El dedal. ¿Para qué tú quieres el dedal? Para jugar. No dudes nada. El dedal nunca he hecho. Y cuando te cojas jugando otra vez con la manguera, ya tú vas a... Espera un momento. Sí. Ay, gracias, gracias. Vamos a coger la medida de la cintura. Ajá. Lo apunto. Augusto, apunta. Viralito ahí, apunta. Espérate. Espérate. Vamos a... Ay, Emisi, por aquí. Espérate. Ajá. Ahora aquí, cinturita por ahí, ¿verdad? Ajá, exacto. A ver, María, qué... ¡Eh! ¡Eh! Por aquí. Ajá. Emisi, tengo que apretarle aquí. Usted me dice, más apretadita. Sí, un poquito más. Más que peregrita. Ahí. Ahí. Ahí, ahí, Missy. Perfecto. Ah, sí. Cintura de hormigas, tu maneto. Apunta, Viralito. Bárlame, cintura de hormigas. Apunta, Viralito. Ya lo tengo aquí. Ok. ¿Apuntaste, Viralito? Sí. Sí, suelta, suelta, suelta ya. Cállate. Háblame un rato y todo. ¡Me pújame tú, jamón, muchacho! Tú apunta nada más. Acuérdate que hay que coger medidas para que después no haya dudas. Ok. Exacto, exacto. Ajá. Y entonces, a ver, vamos, cadera, Viralito, cadera. Yo quiero. F, tú quieres qué? Coge las medidas. El dedal. Un chispito, hombre. Cállate, acá. Cadera. Ajá. Missy, hay que coger las caderas. Sí, las caderas. Las caderas. ¿Sabes dónde son las caderas? Yo quiero un chispito, hombre. Dale, dale, dale. Cadera por aquí. Ajá, la cadera es aquí. ¡Eh! ¡Eh! Espera, Missy, un momentito. Ajá. Vamos a que tolo. Ajá, ¿por aquí? Ajá. Cadera, cadera, cadera. ¡Hala! Pero, ¿qué chichones son estos? ¡Ché! Ahí, ¿y se coge aquí, Missy? Sí, ajá. Ahí llegaste al punto. ¿A dónde? Sí, al punto. Llegaste exactamente a donde... Viralito, anota, Viralito. Dale, ya. Anota el número romano para que dure más. Espérate, que no veo. Espérate, que no veo. Espérate, que no veo. Espérate, que tú no usas pejuelo. Ya, ya. ¿Y ahí tienes? Ya, ahí está. Préstame el dedal. ¿Para qué tú? No, dedal, no. Cállate la boca. Voy a estar el dedal. Yo sé para qué tú quieres el dedal. Yo sé para qué tú quieres el dedal. Bueno, y ahora vamos a cogerle... ¿Cómo es esta parte, Missy acá arriba? Este es el busto. ¿El qué? El busto. ¿Sabes lo que es el busto? Pero, Viralito, claro que sí. ¿Qué es el busto? Cuando tú te comes algo que es rico, que tú dices, oye, María, qué busto. Ah, qué gusto, eso es gusto, animal. ¿Y esto no es gusto? Bueno, busto, por aquí. Ajá. Ajá. Ay, cuidao. Ahí. Es como... Mira, 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 apaga, apaga, apaga. Apaga el audio, apaga el audio. Se apagó, yo. Sí, se apagó. ¿Qué quieres ahora? Y que me haga chaquetita. Te dije que vinieras mañana. Pero, ¿qué día es hoy? Hoy es hoy. ¿Y cuándo yo vine? Hoy. Ah, pues, vengo mañana. ¿De mañana? Ah, ya bien. Piso la maceta. Bueno, vamos al busto. Ok. El busto, por aquí. Ahí. Ah, mira, a ver, ahí. Acomódatelo ahí en el busto. Ahí, ahí. Ok. Mira, a ver, Viralito. Ahí está. Coge la medida, Viralito. Ya está. ¿Ya? Ok. Ahí está. Y entonces ahora, bueno, yo tengo una telita aquí, mira. Ajá. Tengo una sardita negra. Mira. Ay, sí. Una telita aquí. Tengo una telita aquí, déjeme medirle por ahí. Está bien, mora. Sí. De negrita ahí, espérate, espérate. Entonces, espérate. Viral, le dame un imperdible. Espérate. Un alfiler, dame un alfiler, si tiene ahí, un alfiler. Mira, la vamos a coger aquí, un alfiler. Espéralo aquí. Ajá. Dame. No, yo quiero ponerlo, hombre. ¿Lo voy a poner yo? Yo quiero ponerlo, hombre. Dame el alfiler. ¡Dame el alfiler! Pero Viralito, no vamos a caer el alfiler. ¡Carraya, se me suerte! Dame el alfiler. Yo lo pongo. Dame, dame acá. Ay, fíjate. Se le fue hasta el ñu. Por su fatura, salgan. Mamía, no. ¿Ahora qué hacemos? Nosotros ahora, ahora que vamos a ser yo, que vamos a ser yo. ¿Hay algo que hacer, sí? ¿Qué cosa? Bueno, primero cambiarte esa ropa vieja que tienes por una nueva. ¿Cómo que ropa vieja, ropa vieja? Bueno, esa ropa te la robaron y te la devolvieron porque apuestaban. No, sí, señor. La devolvieron porque no le sirvía a nadie. ¡Bajo, esa peste ardilla! ¡Cállate tú! ¡Esa peste ardilla, María! Pues ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo nuevo. ¿Qué te parece? ¿Una ropita nueva? Ajá. Bueno, pues... Pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tienes que quitarte la ropa. ¿Cómo es? Tienes que quitarte la ropa. ¿Cómo que quitarme la ropa? Sí. ¿Allá atrás? Allá atrás. ¿Quitarme la ropa? Sí, señor. No, no, quitarme la ropa. No, no, quitarme la ropa. ¿Para qué? Para que no haya dudas. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Venga, llévatela! ¡Venga, llévatela! ¿Qué quieres ahora? ¿Nene? ¿Qué? ¿Qué viejo? ¡Ay, olvídate de él! ¡Mírala ya que es ella! ¡Mírala ya que es ella! ¡Mírala ya que es el plan de universal, plan universal! Pues yo no quiero ir a su... Tienes que ir al urológo. Yo no voy a ir donde Rodríguez Tuco, ¿ok? Que me cambien el urológo o no voy. Pues tú debes de ir donde Rodríguez Tuco. Yo no voy a ir donde Rodríguez Tuco. ¿Por qué tú no quieres? Porque a Rodríguez Tuco le falta la mano. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues yo no voy a estar allá, que me cambien el urológo. Yo voy a llamarle al plan que cambien el urológo. Ahí va Sandro y esos bullachos. Yo no voy para ese, mira, yo lo siento, pero yo no voy para ese. Ah, no va, no va. Que me cambien, que me cambien para otro. Si me cambien para otro yo voy, pero a Rodríguez Tuco yo no vuelvo. Ok, yo sé más a dónde tú vas. ¿Para dónde yo voy? El 30 y el 31 para Bellasarte de Cagua. ¡Bellasarte de Cagua! Mira tu pareja, ven acá. Gracias, Marieto. ¡Venga acá! ¡Venga acá, ven acá! ¡Venga acá! Muchachos, ven acá un momento. ¡Venga acá! ¡Venga acá, avanza! ¡Venga, que está gente ahí! ¡Venga acá! Pues no le doy las taquillas. Pues no le doy las taquillas. Pues no hay taquillas. Pues no hay taquillas, entonces. ¡Venga acá! si usted no necesita taquilla para ese show nosotros lo pasamos por detrás no te crees está bien cuánta es que usted quiere dos no cuatro el 30 y el 31 Eso es fácil. 7925.000 y 7925.000 o tcpr.com. Ay, tío Maneco. ¿Qué pasó? El 31 se llenó. Ah, pues, pues, ahí está el 30, caprócha. Para que después no vengan a decir, mira, ¿cuándo van a ser otra? Pues rápido tiene un sangre. ¿Cuándo van a ser otra? Yo no puedo ir a echar. ¿Cuándo van a ser otra, tío Maneco? Te callas la botana. Mira. Que ya yo no vi. ¿Te viste qué? ¿Que tú viste qué? ¿Qué tú viste con eso, tío Maneco? ¿Qué cosa? ¿Por qué tú te pones con esas cosas? ¿Con qué cosa? Regalito que tienes ahí para mí. ¡Eso no es para usted! ¿Eso no es para mí? Yo creo que no. Eso es para la maestra. Para la maestra. Un regalito de comienzo de clase. Le compré un detallito para regalárselo a la maestra. Pues tú nunca habías regalado nada. Eso es que estás embacado. Estás embacado. Oiga, uno también tiene que cooperar con los maestros y querer los maestros. Y como yo quiero mucho la maestra, pues le voy a... ¿Ah, sí? Sí, le voy a... ¿A mí tú me quieres? Bueno, claro que sí. ¡A comprarme un gallo! ¡Vaya, sea el gallo! ¡A mí está el gallo! ¡Mira, yo soy un regalito para acá! ¡Que comienzo de clase! Yo quiero que me compre un gallo y que me lleve a Codempo de Encampo. ¿Que te lleve para dónde? A Codempo de Encampo. Yo voy a llevar la mirasola ya, Hacienda Avileya. ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? Pero no te pongas a treparte a los palos por ahí, como tú haces, las patas y guiré un toro. ¿Está bien? A Codempo de Encampo. Está bien, pero el gallo no. No, lo quiero el gallo, hombre. Mira, mira, mira. ¡Coda aquello ahora! Esa gallina, mira para allá. ¡Hola, mamicito! ¡Hola! ¡Cosmici López! ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, mamicito? ¡Estáte para allá, nene! Espérate. ¡Venga, quédate quieto! ¡Agua, agua, agua! ¿Quieres agua? ¡No, no, no! ¿Quieres agua? ¡No, no, no! ¡Quédate quieto! ¡Hola, mici! ¡Hola! ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, gracias a Dios? ¡Qué bueno, qué bueno! Anda con Bobito, por eso. Ando con Bobito. ¿Cómo estás mirando? Qué lindo. Pues mira, Mareko. ¿Ustedes recuerdan algo a mí? ¿De verdad que sí? Codempo de encargo. No, así empezó Alfonso Alemán y Jonathan. Así empezaron. ¿Qué te recuerdas? Vamos allá, estate quieto. Ay, dígame, Missy. Pues sí, Mareko, es que vine por aquí, ¿verdad?, a saludarlo. Entonces, bendito, traje a Bobito, porque usted sabe que, pues, estamos trabajando en la escuela y, pues, quisimos donar, este, un regalito al estudiante, pues, ¿verdad?, que está más pobrecito, de bajos recursos. Y, entonces, pues, Bobito escogió a su amiguito. ¿Verdad, Bobito? Sí. ¿A quién tú escogiste? Escogí a mi mejor amigo. ¿A quién? A mi mejor amigo. ¡Míralo! ¡Ah! Bueno. Sí, sí, sí. Ah, o sea, ustedes donaron un regalito para los de, para los de bajos recursos. Sí, sí, sí. Sí. Dame, 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 dame mi regalo. Ahí está. ¡Me toca mucho a menos! ¡Y con mucha cariño! ¡Sí! ¡Un bulto, qué lindo! ¡Un bulto! Está lindo. ¡Ah! ¡Este no era! ¡Eres una rata! ¡No me intenté! ¡Yo quería antes Toy Tori! ¡Pero ya lo intenté, David! ¡Toy Tori! ¡Toy Tori quería yo! Espera un momento, esperate un momento. ¿Pero tú querías qué? ¿Eso salió de ustedes? ¿Donarle un bultito a Viraldo o qué pasó ahí? ¿Salió de nosotros? ¿Qué pasó? ¿Salió de nosotros? Dime qué pasó. Pero es que no... ¡Dime! Es que Viraldo no ve... Dime qué pasó. Es que Viraldo me dijo que si yo no le daba un bulto a esta historia, me iba a dejar el ojo negro. ¿Qué te dijo Viraldo qué? Que si yo no le regalaba un bulto a esta historia, me iba a dejar el ojo negro. ¿Por eso ya tú tienes el ojo negro? Pero más negro, violetita, brotado. ¿Amenazando con dejarle el ojo brotado, ah? ¡No le ve, dame a mí! Espérate, espérate, espérate. Espérate pa' acá. ¿Qué pasó? Mire, señor, es que yo le digo a usted que eso era entre nosotros, usted no tiene que estar abriendo la boca. ¿Para qué me mando a decirle? ¡No, te mando a la fila, yo lo voy a esto! ¡Pero qué tal, sale! 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 ¡Muchasos, bájenos acá! ¡Bájenos acá! ¡Bájenos acá! ¡Gua, guadito, guadito! ¡Llegántate! ¡Muchasos, guadito, guadito! ¡Llegántate! ¡Muchas, guadito! ¡Buona, guadito! ¡Ale, guadito! ¡Encabarrilleo! ¿Y qué es eso? Yo no sé. Este es de cariño. ¡Ay, mira! A ver, ya se me hizo antes de 30 veces, esos muchachos van a volver loco a uno, Missy. De verdad que sí. Mira, ¿qué coge el burto ese? Que no te estoy todo borrado. Que brotarle el ojito, ¿ah? A ti, ¿eh? ¿Qué coge el burto, ah? Alta y sangra, ¿no? Bueno, Missy, este, pues es lamentable lo que está sucediendo, pero, este... No, no, no se vaya todavía. Yo... No se vaya, por favor. Es que... Yo le compré un obsequio ahí de comienzo de clase para... Ahí va, ahí va. Ay, de verdad. Sí, le compré un obsequio. Viroldo, búscate el regalito de la M3. Ay, moneco. Ay, gracias. Es un obsequio, un detallito. Gracias. ¿Dónde vienes tú? Coge para allá. ¿Qué estás mirando tú? ¡Vamos acá! Chequeate los... ¿Qué? Mira. Tienes un detallito ahí. Ay, qué hermoso. Para ustedes, comienzo de clase. Gracias, déjame abrirla. ¿Abrecito primero? Ay, sí, sí. Yo quiero, yo quiero. ¿Qué quieres? Yo quiero, yo quiero. Espérate, 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 espérate. Coge para allá, coge para allá. Coge el ojo tuyo, coge el ojo tuyo allá. La bolsita está linda. Sí, 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 un detallito. Un detallito. Sí. ¿Qué pasó? ¿Me puedes explicar? Bueno, un gistro. Sí, lo sé, pero es que esto es una falta de respeto. Pero ustedes usan eso. Sí, yo lo sé, pero es que... Guepa, ¿qué está pasando aquí? El problema es... ¡Ah! ¿Ah? ¡Miramos abajo! ¿Todo bien aquí? Sí, todo bien, no está pasando nada. Alicia. Repeat in the ear. Es que lo dije en inglés, Alicia. ¿Alicia en inglés? Ajá, en inglés. ¿Qué está pasando aquí, joven? No estamos muy bien. ¿Qué pasó? Mire, oficial. Esto me lo regaló Maneco. Y yo entiendo que esto es una falta de respeto. ¡Caca! Ay, papi. ¿Qué pasó? Ahora sí que yo voy a ser sargento, papá. Y ese fuerte respeto está regalándole cosas a una mujer. Yo te lo juro. Ahora sí que yo voy a poner un letrero ahí de ofensor sexual. Porque eso es lo que tú eres, charlatán, chanchullero. ¡Ah, papi! ¿Está bien? ¿No hay problema? Joven. Entréguenme el leveso al caballero ahí. Tenga, Maneco. De todos modos, gracias, pero... Ok. ¿Usted anda sola? No, yo ando con Bobito. Sí. Vente, Bobito, vamos. Gracias por ir para abajo, suavecito. Gracias, Maneco. ¿Qué? ¿Me puedo despedir a Viralud? Si te abrota el ojo, no vayas. ¡Viralud! ¡No te metes! ¡Vivo, no! ¡No me tiene, Viralud! Ah, porque regalando cositas a mujeres ahí a los locos, sin conocerlas bien. Se fue el derrepiento suyo, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Qué, ahora vos preso! ¡Párate, espérate! ¡Párate, espérate! ¡Párate, espérate! ¡Párate, espérate un momento! ¡Ah, ¿por qué, 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 qué? ¡Párate, espérate un momento! ¡Me voy a meter preso! ¡Te voy a meter preso! ¡No, no, no, no! ¿No qué? Entonces tú te lo vas a llevar, papá. ¿Pero para qué? Porque a mameluco le gustan los chicos mucho. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dio Maneco! Ten cuenta que no te pongan el ojo negro. ¡Párate, párate! Nada más para enchuflar la nevera, porque parece que el, ¿cómo se llama eso? El circuito está cerrado. Digo, está cargado. ¡Breaker! El breaker está tumbando porque el circuito está cargado. ¿Entendiste? No. No entendiste. Pero si estás poniendo una extensión, estás poniendo tu ayeso, una porquería. ¿Puede qué quieres que haga cuando yo me monté el negocio aquí, esa era la cociente que había, que quiere que haga que me lo enchufe yo en el, en el, en el, en el, en el, en el, enchufe de atrás? Bueno, la cosa es que tiene que acerclar eso, tiene que pagar un perito, tú sabes lo que es un perito electricista. ¡Para Dios mío! ¡Claro que sí! Un perito. Un animalito así que ayer. Eso es perico, animal. Perico electricista. Perico. 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 ¿Qué es lo que es un perico? Bueno, un perico lo metieron preso por eso. ¿Por qué? Por tal... ¿Cómo es? Esa llena de peritos. Cállanos, le he hecho. Mira, yo te digo a ti hablando mucho y hablando duro aquí. ¿Cuánto hace que te dije que limpiar el cojal de los puercos ese? Y atrás que va a venir Sanidad y me va a cejar la lechonera por culpa tuya. Bueno, pues yo lo hago después. Ah, después. ¿Estás seguro? Sí, hay que esperar que ellos terminen. Pues te voy a estar pegando. Después no hajan que como tú haces que hajan que hajan que haja para la escuela y me dejan a mí todo el trabajo. Aquí no haces nada. No haces nada. Yo estoy por buscarme otro sobrino. ¿De verdad que no? Sí, otro sobrino. Otro sobrino que... Te voy a decir una cosa, Virordo. Virordo, nosotros... Pues mira, buscarte, llévate a Modesto que no tiene tío. ¿A quién? A Modesto. ¿A quién? A Modesto. A Modesto ya eran desde que nació regalándolo y nadie lo quiere. Modesto nunca pudo jugar de esconder. ¿Por qué, Blodesto? Porque nadie lo buscaba. Venga. La mamá de Modesto tuvo que amajarle un peje bacalao del pescuezo para que el pejito jugara con él, porque si no ni el pejito quería jugar con él. Venga. Olvídate, Modesto. Caraca. Yo no sé una cosa, Virordo. ¿Qué? Ven acá. Nosotros vamos para Caguas el día 30. No sé. Yo me lo he dicho tanto. Eso es el 30. Ya. El 31. Ya el 31 se fue como agua. Sí. El 30. Aproveche, compre su targuilla, su boleto con tiempo, pero yo quiero que les dé esto una cosita a ti. Ven acá. ¿Qué? ¿Hasta dónde hay luca? Yo me puedo pegar por aquí. Hasta aquí. Mira, Virordito, cuando estemos en Caguas te voy a pedir un favor. ¿Qué? Que no te pongas cabrito allá. No te pongas cabrito en Caguas, Virordo. Yo siempre me prometo cosas y después me dejo... ¿Qué? ¿Te dejo qué? Te dejo para ahí. ¿Qué? Yo te prometí a ti. Vamos a ver. Me dijiste que me voy a llevar con él por el campo. ¡Vayas al campo! Me dijiste... Yo no te llevo ahí a Marisol, allá haciendo la vida de Garminasol. Llego de poco después en el campo, vas por muchos sitios. Pues coge por el campo, Jair. Yo te llevo un día de esto. Yo te llevo... Yo te voy a comprar un gallo y no me he comprado el gallo. Me dijiste que te vas a comprar una inga y no compraste la inga. Me dijiste que vas a comprar un pony y no compraste el pony. Ajá. ¿Y dónde nosotros vamos a meter todo eso? Tendremos un pechón nosotros en casa. Bueno, pues cómprame el gallo. Pues déjame ver cómo van las cosas. Olvídate de esto. Mira, mira, mira. Mira, cuáles de 7, 9, 2, 5,000. 7, 9, 2, 5,000. Mira, tío Maneco. Mira. Mira, yo creo que aquí podemos comer. ¿Qué es tu cara aquí? ¿Me parece? ¿Verdad que sí? ¿No crees? Huele rico. Oye, sí. Muy bueno. Hola. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás? Hola. 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 Un bienito. Placer. Ese señor anda con los muñequitos que le ponen los dashes de los carros. Eso parece. Eso no es pirordo. ¿Qué es eso? Es un polipocket. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Oh, todo bien. Ah. Mira, es que queremos comernos algo por ahí. Ah, ¿quiere comer algo? ¿Pero usted está a dieta? No. Y eso tan chiquito. Tampoco. Pues aquí tenemos de todo, variedad de comida. Comida, aquí tenemos lechón, ¿verdad? Sí, igual lechón. ¿De qué se ríe usted? ¿Ah? ¿De qué se ríe? No, lo que pasa es que el nene me estaba haciendo un chistecito de pepito en la escuela, ¿verdad? Ah, estaba haciendo un chistecito de pepito. Ah, ya, ya, ya. Tenemos comida aquí variada, de verdad que sí, muy buena. Ah, pues mira, yo creo que aquí es que es mamá. Sí, está bien. Venga por aquí, por aquí, por aquí. Venga, 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 venga. Eso, eso es mi novia, gordo. ¿Y qué pasa? Yo sé que le voy a sentar. No, pero yo le iba a sentar. No, 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 no. Tienes que sentar, le voy a sentar yo. Espera un momento, yo le iba a sentar a usted también. No, no, a mí nadie me sienta, yo me siento solito. No, pero está bien. No, nunca te la escalera. Miraldo, nunca te la escalera, allí. Mirá, son novios, son novios. Sí. Ojo, no, yo no le creo. No, yo no le creo. Miraldo, son novios. Yo no le creo. Son novios, Miraldo. Yo no le creo. El nadie no cree que son novios. Lo que pasa es que... Claro, no es, a ver. Es que a mí no le gusta besar enfrente a la gente. No, mirá, no, espalda, te muere. Aquí mucha gente hay al frente también. Mira, que tengo mucha hambre. Yo también. Ah, bueno, sí, este... Primeramente, como en los restaurantes finos. ¿Desean algo de tomar alante? Frupponche, frpponche. ¡Oja! Tenemos jugo de china. Frupponche. Tenemos de limón. Frupponche. Tenemos de guanábana. Y frpponche. De parcha. Y frpponche. De carambola. Y frpponche. Sal, frpponche, cállate, va. ¿Qué desean? Dame frpponche, por favor. ¿Y usted qué desea? Frupponche también. Viste, tío, mami. Dale, frpponche. ¡Dos frpponche, Vivaldo! Bueno, tenemos comidita ahí. Tenemos arrocito. Tenemos lechoncito amarillito. Tenemos tostones. Tenemos ensaladita de pulpo. Frupponche por aquí. ¡Párate, párate, párate, párate un momento! ¡Párate un momento! ¡Eran dos frpponches, dos! ¡Ay, el mío! ¡Cómo que todo! Permiso, permiso, un momentito. Permiso. Mételo en el galón para acá. Y le sacas el hielo. ¡Le sacas el hielo que se agua! Me dijo que tenía que arrocito, tengo lechón, tengo amarillito, tengo tostones, tengo cuajito, tengo ensaladita de pulpo, tengo... Yo quiero la ensaladita de pulpo. Eso suena... Es que suena que está bien bueno. Y con el olor que hay aquí... ¡Qué suena! Yo te dije que te bañara. Espérate un momento. ¿Usted... ¿Usted quiere la ensalada de pulpo? Sí. ¿Usted dijo que había ensalada de pulpo? Lo que pasa es que no... Lo que queda es un tentáculo, no era para otro. Pero tengo arrocito y tengo de los demás ahí... No, no, arrocito como lechocito. Dale, dale, dale. ¡Ven, ven! ¡Sap, sap, sap! ¡Ven, ven! ¡Ajá! ¡Viene! Aquí vamos a vender... ¡Comidita! Y por ahí viene el gallito de Viroldo. ¡Ya, Maquito, lo quiero, piroco! ¡El gallito piroco de Viroldo! ¡Echale amarillito! ¡Amarillito! ¡Ahí sí! ¡Chacenón! ¡Esto que nos... ¡Pera! ¡Ala! ¡Aquí dos servicitos! ¡Mamícito! ¡Muállate! ¡Ahí! ¡Amarillito! ¡Chacenón! ¡Cubierto por aquí! ¡Joder! ¡Ajá! ¿Qué más tengas, por favor? Que ella come mucho. ¡Ah! ¡Seguro que sí! Por aquí tienen, cubiertito. ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No soy encantador! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por aquí. Mira, 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 ya sea mi suerte el evento de eso. ¿Dónde está mi ayudante? Dale, dale, dale. Cuidado, cuidado, mirando, esconde los cositos. Para esto ya. Para ya. Cama, 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 puta. Cama, 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 puta. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Vienes a comer, vienes a comer. ¿Cómo estás? Salúdalo. ¿Y si no me saluda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, no, no. Cien pesos. Cien pesos. ¿Cien pesos de qué? Esto era una antigüedad. Esto era de Feliciano cuando tenía seis años. Esto es una antigüedad. Cien pesos. Cien pesos. ¿De verdad que era de Feliciano? Era de Feliciano. Era. Era un antiguo. Es una reliquia, papá. Todo esto es reliquia. Mira, todo esto que está... Mira, esta era la cartuchera de Sunshine cuando estaba en tercer grado. ¿Qué tal? Esto, la cartuchera de Sunshine. No tiene nada de Melwin ahí. En Melwin las cenizas están aquí. Y este, el primer estuvo, estriple. Mira. ¿De quién? Ahí hay un sitio en Cabo Rojo bien chévere, pero eso es antigüedad. Mira. Oye, yo no estoy comprando antigüedades. No me interesan las antigüedades tuyas. ¿Por qué? No. Aquí yo necesito para trabajar, pero para vender antigüedades no necesito nada. Pero ese es mi negocio. Pues, estoy buscándome, estoy buscándome. Las cosas están malas, men. Sí, pero yo no quiero antigüedades. Yo necesito aquí que me ponga un tubo ahí para la nevera y eso, pero antigüedades no quiero. ¿Ves? ¿Un tubo para la nevera? ¿Cómo es eso? Espérate. Sí, porque está sobrecargado el circuito y necesito tirar de la caja del breaker un cable con un tubo para la nevera. Eso ya lo puedo hacer. ¿Tú puedes hacer eso? Sí, sí, Juan, dime a las manos. Claro que puedo hacerlo. ¿De verdad que sí? ¿Cuánto vale eso? ¿Seguro? ¿Cuánto cobra? 100 pesitos. ¿100 pesos? Sí, 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 sí. Mareco, eso no es tanto y resuelves el problema. ¿Qué es eso? Sí, eso no es nada, hombre. Está bien, ponlo tú, ponlo. ¿Está picando algo de gracia? ¿Qué es lo que tienes de esto? Una lapa. ¿Una lapa? Sí. Pues, chequédala porque se está vomitando, mira. ¿Quieres que te haga el trabajo? Haga el trabajo, por favor. Pero que perfecto, pero necesito un depósito. ¿Un qué? ¿Depósito? ¿Depósito por qué? La mitad, porque siempre que tú haces un trabajo, tú haces un depósito antes para asegurarlo. ¿Cuánto es la mitad? La mitad de 100... 80. ¿La mitad de 100 es qué? Dice que 80, dile, tío Manego, que tú sabes. ¿Qué? Mira, animal. Animal. El 50% de 100 es 60. Ay, Dios mío, que hombre caballo. Ajá. Ay, Dios mío, que hombre, bro. ¿Cuánto es? 45. ¿Ves? Dame, dame 50 cuadramos. Ya, billetito sin 50. Voy a 50, gracias. Ok. Ok, perfecto. Mira, hay que hacerle una... de hecho, para sacarle el tubo un joto... Sí, va a hacerlo, o sea, hay que meter un joto de Chip y Hammer. Sí. Ok, métele mano. No, no, eso yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mañana. Pues hay que ponerle el tubo parado para arriba, para meter el cable, ¿sí? El tubo, pum, el parado para arriba, hay que pegarlo a la pared, para que se vea bien bonito así. Pues métele mano. Sí. ¿Lo voy a hacer? Mañana. Pero hay que poner el breaker para pasar el tubo y llegar a la cablería hasta acá para poder... La cablería, sí. La cablería tiene suena específica que esa la tengo en el... Fíjate, esa la tengo ahí en la esquina. Pues métele mano. Eso lo voy a hacer. Mañana. ¿Y qué car... ¿Y qué caramba vas a hacer hoy? Oh, mira. ¿Qué? Me toca el almuerzo. Eso es lo que voy a hacer hoy, almorzar. Pero almuerza después. Pero no, no, yo no puedo ofertar a mi almuerzo. Pero almuerza es más tarde. No, yo tengo que hacerlo. Pero lo unión me protege. ¿Qué unión? Pues es que tú vas a pagar doble por el trabajo que tú vas a hacer. Te salen en 300 si es doble. Pero dale almuerzo. Almuerza rápido. Cállate si me sueltas de 30 veces. Mira pa' allá. Mira pa' allá. Porra, María. ¿Qué es eso? Dos tapas de pan están plen. ¿Qué te pasa a ti, brother? ¿Estás metiendo la mano en mi comida? ¿Esto no es buffet? ¡De buffet, de buffet! ¡Eh! ¿Estás metiendo la mano en la comida el hombre ahí? ¡Me te pira! Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. A ti te estuvo malo, pero a la nina no le va a estar bien. Mira, ¿qué es esto que te estén metiendo la mano en el plato de uno? ¿Qué es eso que te estén metiendo la mano en el plato de uno? ¿Qué es eso que te estén metiendo la mano en la comida la novia mía, gordo? Mira, no busques problemas conmigo. Él es mi jefe. Es la hora de almuerzo. Me dijo que almorzara. ¿Cuál cosita es con él? ¿Qué es eso que te pasa a ti? ¿Cómo que quiero que me pase a mi papá? ¡Estás metiendo la mano en la comida mía, chico! ¡Eso es él! ¡Eso es él! ¿Pero quién es el jefe de tú? ¿Yo? Pues... Con respeto, ¿sabes? Pero ya que yo... ¡Vamos! ¡Que no le mando! ¡Que te meto así! ¡Te meto así! No pague la comida, pague el e-book, por lo menos. ¿El e-book? Sí. Mira, huele. ¡Ese es el e-book que tú comas! ¡Ese es el e-book! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Mama! Mira, vámonos para otro sitio, que me dicen que hay un sitio que se llama Chao Prieto, que es mucho, mucho que ese sitio. Vamos a pegar un poquito, vamos. Cuidado con eso. ¡Pántese en el trabajo! ¿Pá llevar? ¡O dame el depósito! Yo te dije bien claro a ti que el depósito no se devolvía. ¿Ah, que no se devolvía? Pues yo te escojo, Toti. ¡No me firme! ¡Sí, me coge! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ahora vete tú a limpiar el coján de los puercos! ¡No, no, yo no puedo! ¿Qué hizo? Mira lo que dice ahí. ¿Qué? Yo no puedo ahora, esto es hora de almuerzo, papá. ¿Ah, sí? Sí, yo voy a comer. Pues aquí tú no vas a comer nada. ¿Y quién te dijo que yo voy a comer aquí? ¿Y dónde? Voy para la escuela, hora de almuerzo. ¡Viva, no! ¡Viva, no! ¡Viva! 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 ¡Viva, espérate, espérate! ¡Ahí, aquí abajo, espérate! ¡Millo, de pillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es como que se llama esto? ¡Guanimito! 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 ¡Cuántos años! ¡Si es que yo no comía! ¡Millo, guanimito! ¡Cuántos años! ¡Es que yo no comía! ¡Millo, guanimito! ¡Y esto es el bacalao de hoy! ¡Esto no es de vuelta, ¿verdad? ¡Esto es de verdad! ¡Eso es de verdad! ¡Adiós, papá! ¡Original! ¡Guau, guau! ¡Original! ¡Bacalao! ¿De dónde tú conoces a Millo? ¿Hm? ¿De dónde tú conoces a Millo? ¿De dónde tú conoces a Millo? ¡De Maunado! No se embustero. ¿De dónde? Que te pasas viendo el guitajeño, como el guitajeño dice Emilio. ¡No, no, no, el guitajeño! Ah, te pasas viendo el guitajeño. ¡No, no, no, eso! No, no, el guitajeño. ¿No tú no ves el guitajeño? Mira, Emilio, ¿dónde es que tú estás? Allá en Maunao, para que la gente sepa dónde es que tú estás allí, para que vayan a probar los animes, saldorejos de jueyes, ¿qué quieres? Marroz con jueyes, este, marisco de todas clases. El más posteado con churrasco adentro. ¡Ah, marida! Los viernes, papá. Ah, sí, 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 sí. Sí, estamos allí en la que genera 901, a la salida de los túneles, a la mano derecha. Sí, sí, coge por el túnel. ¿Tú coge por el túnel? ¡Cóge por la derecha! Pórtate que está Emilio ahí, cángalo. Sí. Venga, Emilio, entonces después de que pasea uno al túnel, a la mano derecha. A la mano derecha, 30 segundos. Detrás del parque, detrás del parque. Antes de llegar al parque. Al parque, ahí. Ahí estamos ahí. ¿Cómo que se llama, cómo se llama? Rincón Familiar. Rincón Familiar de Emilio. Ahí estamos ahí. Y ahí lo que usted quiera, a Emilio lo tiene. Ahí a Emilio lo tiene. A Emilio lo tiene. ¿Qué pasó? Es que Emilio todo lo tiene. Sí, todo lo tiene. Yo quiero, yo quiero. ¿Qué tú quieres? A que no adivina. No sé. Dime. Salmorejo. No. Guanime. No. Langota. Tampoco. Carrucho. No. Pulpo. No. ¿Qué tú quieres? Un gallo. No, vayasal. ¡Ya, vayasal! ¡Cállate la boca! Mírate, Emilio. Y cuando tú ve a Oscarito, a Oscarito Majero, para que me... ¡Salud, salud! ¡Allá en Orlando, Florida! ¡Allá en Orlando, Florida! ¡Allá en Orlando, Florida, allá! ¡Ven muchachito allí, seguro que sí! ¡Ah, Oscarito Marrero! ¡Saludito! Bueno, ven, mira. Nos vemos, Emilio. Nos vemos, gracias por todo. Encantado. Y gracias por... Ven acá, Emilio. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ok. ¿Tú quieres un consejo mío? Dímelo. Si alguna vez... Ajá. Allá al restaurante. Dime. Vamos, de esto, no le fíes. ¡No le fíes un mes! ¡Ven acá, chupé! Y si te dice dame una cerveza en la pared bonita, ¡no se la dejo! ¡Eso va! Dale para la mano. Ese es el consejo. ¡Gracias, Emilio! ¡Milio! ¡Gracias, Emilio! ¡Loco! ¡Eh, Modesto! ¿Qué tú estás haciendo ahí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Proyecto, muchachos. ¿Qué? Proyecto. ¿Qué? Proyecto, trabajo. En la escuela de un proyecto, de un trabajo ahí, muchachos. Muchachos, no un proyecto. ¿Pusaste un proyecto? Sí. ¿Pero cómo es el proyecto? Bueno, el proyecto tiene que ser de reacción en masa. ¿Reacción en masa? Sí, tú sabes lo que ves, o en masa. Sí, papasteles, la masa. Ah, claro, es que traje caballo. ¿Esto es lo que usamos de esperado? No, otra masa, mucha. ¿Tú te acuerdas de la gente naranja? Sí. Que hicieron las pruebas hace muchos años ahí. Ah, bueno, si aquí siempre nos han tenido de... De conejillo de India. De conejillo de quién? Conejillo de India. Rata de laboratorio. Guinea para pasteles. Hace calzo bien duro. Cáncaro. Sigue haciendo el proyecto ahí. Oye, no te... Y acuérdate que hay que lavar encojando los perros. No, 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 yo no puedo ayudarte hoy. Ah, no me puedo ayudar a lavar. Oye, este, este, este trabajo es pa' nota. ¿Pa' quién? Pa' nota. Tú sabes que es pa' nota, ¿verdad? Es pa' nota. Que es pa' nota. Viral, te loco, uno mira el espacio y ve esas bolitas allá arriba. Eso es planeta, animal. Para nota, para nota a final de año. Si no hago este trabajo, puedo fracasar. Ah, no, dale ahí, porque estudia, porque yo quiero que cuando tú estudies, tú estés con ese maletín por ahí, con una corbata y una chaqueta, y quiero que cuando tú seas grande, seas un... un político. ¿Qué? ¿Tú te has vuelto loco? ¿Pero por qué? Hombre, no, esa gente se está matando entre ellos. Mira, yo, yo no quiero ser como George. Mira, George, George es un hombre de respeto. No, George, George, mira, si tú lo viste en el cabello. ¿Ese no es George? No, no, yo no quiero ser como George. Ese no es George, yo no es George. No, no, no. George es una persona de respeto. Bueno, pero está bien, pero está bien, para cuando crezcas, te gradúas y andas con una corbata y una chaqueta y tu maletín así, como un buen abogado. Un abogado, sí, eso me gusta. Y que aparezcas en el chat. Ah, tú eres loco, como un chat. Mucho, tú eres loco. Pues dale, dale, haz el proyecto. No, pues no. Haz el proyecto. Mira, mira, ahí viene. Saca, yo lo que quiero es ser el bomba. ¡Venco! ¡Mapino! ¡Qué alegría! ¡Mapino! ¡Me revuelco en el cochón de la alegría! Al volver a que... ¡Ah, pero pérate, pero ¿qué es esto? ¡Qué es esto, sí! Solamente quiero expresarte mi sentir. Es hermandad. ¿Quieres algo de comer? No vengo a comer, solamente vengo a demostrarte. ¿Quieres algo de beber? No quiero beber, solamente vengo a expresarte mi agradecimiento. Es hermandad. Es que sea amor, ¿qué te tengo? ¿Por qué es esto? ¡El largo aprecio que te tengo! Pero, pero... ¿Tú estás bocacho? No, yo no puedo expresarte mi... Pero, pero... Porque te amo. Es que te amo. ¡Es que te amo! ¡Te amo! ¿Tú no entiendes eso? Bueno, sí, pero... Pero... Mira, pues, que... ¡Nunca lo había visto tan expresivo! Nunca es tarde, si la dicha es buena, chico. ¿Para contigo? Espérate un momento, espérate un minuto. Óyeme. ¡Hola! Espérate un momento, espérate un momento. Espérate, ¿qué pasa? ¿Está la maestra ahí? ¿Señor estudiando aquí? Señor Maneco, por favor. ¿Qué hizo, Virol? No ha hecho absolutamente nada. ¿No hizo nada? No, se ha portado muy bien en lo que va de curso escolar, o sea, dos días. ¿Usted vino a comer entonces? No. ¿Y a qué vino? Se regocija mi alma y se regocijan mis labios. ¿Cuáles? ¡Bravo a él! Los que verbalizan. Mi amor por usted. ¿Estos? Ah, ¿de verdad? Sí. Nunca lo había visto tan amable. Señor Maneco. ¿Por qué usted me hacía bojecita? Señor Maneco. Permítame. No, no, permítame un momento, que me llevo, por favor. Mira, Maneco. Demostrar. Déjate llevar por mí. Déjate llevar por... No, sí, déjate llevar. Por su permiso, mi sitio, este... ¿Le puedo pedir yo? Te amo, te amo. Te amo, te amo. Señor Maneco. ¿Qué usted quiere? Déjeme decirle con estos labios que yo le tengo mucho aprecio, aunque... Permítame un segundo, permiso. ¿Qué pasó? Señor Maneco, aunque usted no tenga las mejores prácticas de aseo... ¿De quién? De aseo. Aseo. ¿De aseo? De aseo. Ajá. Eh, pues yo de verdad que le tengo mucho, mucho, mucho aprecio. A mí. Espérate. Espérate. Pero espérate, ¿qué te pasa a ti? Óyeme, déjate llevar por mí. No me dejo llevar por ti, termino de contacto. Déjate llevar por mí. Vas a salir bien. Vas a salir bien. Ay, espere, que viene la otra. Hola. Hola. Mis y Morales. Mis y Morales, ¿cómo está usted? Ay, no tan bien como usted, don Maneco. Usted se está dando unos faciales, ¿verdad que sí? Sí, yo tengo esto. Se ve como más joven. Hoja de malanga, me estoy pensando en hoja de malanga. Con razón, se ve radiante. Oye, y ese abdomen espectacular. Aquí hoja de malanga, aquí. Terminó, Maneco. Queremos que... Maneco, mira. Ajá. El algo aprecio que yo te tengo, esté pendiente de eso acá. Sí, yo también quiero decirle, señor Maneco. Don Maneco. ¿Qué pasó, Maneco? Mire, es que realmente vine porque quería decirle... ¿Qué? ...que precisamente yo me mudé a la escuelita de aquí al frente para poder verlo a usted. Aunque cobre un poquito menos. ¿Usted vino a esa escuela para verme a mí? Ay, yo con verlo a usted todos los días tengo. ¿De verdad que sí? ¿Pero qué me pasa a mí hoy? Yo me... Esto está tan bello. De verdad, usted siempre está... Yo me he un perjuado. Que queremos decirle el primero, luego yo, que... Nosotros tenemos que sentir por ti. Es tan y tan y tan grande. Enormes, así de enormes, señor Maneco, así. ¿Pero qué fue el perfume que yo me eché? ¿Qué pasó? Ay, usted siempre huele rico, me vuelvo. Hoy sí, hoy sí, hoy sí se echó un perfume. Hoy se aseó. Hoy me he hecho hecho gordo, aunque es un perfume. Huele exquisito. Huele exquisito. Huele exquisito. Huelelo. Huele el de cita de plurismo. Huele, 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 huele. Él no hizo nada. Dejame un segundito, dama. Múevese para allá, por favor. Pero, Alí... ¡Sí! Ni me toques. Allá. Maneco. Yo no he hecho nada. No, papá. Yo te juro que yo no he hecho nada. Calla. Oye, mi. Sabe como a Ben Acuayken. Oye, mi. ¿Qué? Quiero hablar contigo. Es más, dame un abrazo, papá. No, pero... Dame un abrazo. No, pero yo no. Dame un abrazo. Dame un abrazo, papá. No, yo no me atreve. ¡Abrázame! Ahí. Ella era... ¡Ey! ¡Ey! Mira, mira, oye. Un momentito. Por favor, por favor. No, 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 no. ¡Nos dejaron, nos dejaron! ¡No sé! ¡Ven! ¡Pasa! ¡Para allá! Dos, tres. ¡Allá! Déjate llevar por mí. ¿Qué pasó? Papá, nada. Yo vengo a pedirte disculpas. ¿A mí? Todos estos años que han pasado. Yo he venido aquí, te he maltratado. Estoy bien arrepentido de eso. ¿De verdad? Dame otro abrazo. Pero, si yo te doy uno, también otro más. Yo te doy uno. Permiso. Sabes que te aprecio mucho. Permiso. ¿Ah? ¿Qué pasa? Acuérdame, acá somos más. ¿Se olvidó? Permiso. ¡Allá los tres! Pero, pero, ustedes no leen el orden, pero... Con él. Con él. Queremos demostrarle nuestro cariño al señor Manico. ¿Qué pasó? Sí. Allá. Un abrazo colectivo. ¡Me choco allá! Nada. Te pido disculpas, papá. Está bien. Está bien. No hay problema. ¿Estás seguro? Sí. Es más. ¿Qué? ¿Qué? Pégame. ¿Qué? Pégame. ¿Qué usted me está pidiendo? ¡Que me pegues! ¡Papi! ¡Dale! ¡Usted está seguro! ¡Pégame! ¡Usted está seguro! ¡Sí! ¡Me está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Permís? Sí, yo te lo dije. Por eso es que nos reímos. ¡Estamos contentos! ¡Abre acá! ¡Abre a ese colectivo! ¡Allá todo el mundo ya! ¡Un momentito! ¡Maneco! ¡Maneco! ¡Véjate! ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Están en droga esa gente que está en la manifestación allá afrente! ¡Maneco! ¡Te quiero hacer una pregunta! ¡Dígame, dígame! ¡Acá entre tú y yo! ¡Dígame! Eh, ¿con cuánto tú te pegaste? ¿Qué? ¿Con cuánto tú te pegaste? Porque tú sabes que en todo el pueblo, todo el pueblo ya sabe de que tú te pegaste en el Powerball. ¿Lo cogiste a seis meses o lo cogiste de tu pueblo? ¡Ajá! ¡Fue con mucho! ¿Cuánto, cuánto hay? ¿Con interés? ¡De 128 millones! ¡Cabía que el gobierno le quita a uno algo! ¡Era tu momento! ¡Era tu momento! ¡Te cogí una purrucha! ¿Sí? ¿Es así? ¿Si uno no fue allá al Powerball, ¿uno no lo puede coger? No, si tú no es posible. ¿Por qué yo no he jugado a Powerball? ¿Cómo? ¡Hablo malo! ¡No, yo no he jugado a Powerball! O sea, ¿que tú no te has pegado? ¡No, yo no me he pegado a meterle a loto, papi! ¡No! ¡Carlatán, chanchullero, papá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ójale la tablilla! 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 ¡Venga acá! ¿Es cierto que usted no se pegó? ¡Yo no me he pegado! ¡Yo sabía que algo malo usted tenía! ¡Ójale la tablilla! ¡Ójale la tablilla! Entonces tú no te has pegado nada. Tú lo que hagas... Mira, yo me voy para... Don Maneco, por favor, míreme a los ojos. Sí. Dígame la verdad. ¿Verdad que usted sí se pegó? Bueno, yo no me he pegado, pero si tú quieres me pego. ¡No me toques! ¿Qué pasó aquí? ¡Explícame, porque no entiendo! ¡Ah, yo sé lo que es para... ¡Maneco, yo te quiero! No, que no te pegue, ese se va contigo, ¿viste? No, no sé, aunque sea un cantito en el cuarto. Ni el cuarto premio. Bueno, mentido, Maneco. ¡Explícame eso! Yo sé lo que pasó. ¿Qué pasó aquí? El proyecto, la asignación que yo tenía. Ajá, ¿qué pasó con eso? Eh, reacción en masa. Yo quería averiguar lo que era reacción en masa. Ajá. Y yo fui a la escuela y regué que tú te habías sacado el Powerball. ¿Tú hiciste eso? Sí, reacción en masa. Ah, ¿eso fue el estudio tuyo? Sí, ya tengo la conclusión también. ¿Y cuál es la conclusión del estudio? Que el burro que se pegan y lo adornan como quiera, burro se queda. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!